Aquí podemos ver claramente el ejemplo sobre la pedofilia que se maneja en la élite de Hollywood. Hay muchas teorías que mencionan sobre el famoso aderocromo, que viene siendo una sustancia que solo los menores de edad producen al momento de estar en excitación o en sucesos dramáticos. Aquí les dejo este video y esta evidencia para que vean cómo estos personajes tan famosos manejan ciertos rituales oscuros. ¡Suscríbete al canal!